¡Hola! ¿Qué tal? ¡Buen día! ¿Cómo están? Espero que se encuentren súper bien. Bienvenidos sean una vez más a su canal Las Manos Mágicas de Mirna. Hoy en este video quiero compartir con todos ustedes cómo vestir una Catrina. Pero antes que nada te quiero invitar a que me regales un like, te suscribas a mi canal y actives la campanita para que YouTube te notifique cuando suba mi próximo video. Tengo muchas cosas que me gustaría compartir contigo. Y algo muy importante, no se les olvide que por sencillas que sean las cosas, hay que hacerlo todo por amor y no por obligación para tener excelentes resultados. El material que vamos a necesitar es el siguiente. Tijeras para cortar tela. Perlitas. Flores. Pincel. Fomi. Encajes. Palillos. Tijeras para cortar cartón. Lentejuelas. Estambre. Pluma. Popelina. Marcadores. Silicón caliente. Aguja. Hilo. Sellador de tela. Resistole en barra. Regla. Cartón. Y la imagen del esqueleto. Vamos a armar el esqueleto. Aquí abajito te dejo el link para que veas cómo se arma. Para no hacer tan largo este video. Aquí ya lo tengo armado, nomás no le pegué los brazos. Esos se los voy a pegar al final. Vamos a tomar las manitas y vamos a tomar los marcadores o pincelines. No sé cómo los conozca. Y vamos a pintarle lo que es las uñas y su carita. Voy a tomar el marcador rojo y le voy a pintar la boquita y las uñas. Le vamos a pintar las uñas para que quede bien guapa. Vamos a pintar la carita. Yo se la voy a pintar así. Tú aquí echa a volar tu imaginación y adórnala como a ti te guste. Para que nos quede así, mira. Ahora aquí en el centro le voy a pegar dos lentejuelas. Estas se las voy a pegar con silicón caliente. Pero le voy a poner muy poquito para que no se desbaraten las lentejuelas con lo caliente del silicón. Mira, así se le ve la carita con más luz. Ahora voy a tomar el estambre y voy a medir la cabecita. Para hacerle una trenza que le llegue de aquí a aquí. La voy a dejar un poquito más grande para que a la hora de trenzarla no quede muy pequeña. Vamos a dar seis vueltas. Con el mismo hilo vamos a amarrar aquí la puntita. Damos unas vueltas y amarramos. Y vamos a cortar estas hebras de aquí de abajo. Como dimos seis vueltas, quedaron seis hebras. Entonces vamos a tomar tres partes con dos hebras. Y la vamos a trenzar. No más no hay que jalar mucho para que no te quede muy delgada tu trenza. Recuerda que yo no te estoy enseñando a hacer las cosas. Yo solo te doy una idea. Ahora aquí abajo la vamos a amarrar. Damos dos vueltas y enseguida hacemos el nudo. Y vamos a emparejar estos cabellitos. Y esta se la vamos a pegar con silicón caliente. Vamos a cortar a que nos quede más pequeñito. Estas puntitas se las vamos a pegar aquí en la parte de atrás. La trenza pero por enfrente. De aquí en la orillita. Le damos la vueltita para poder pegar. Y la acomodamos por toda la orillita. Y esta puntita la pegamos por la parte de atrás. Recuerda utilizar muy poquito silicón. Porque si le echamos mucho se ve muy feo. Y así nos va a quedar. Mira. Ahora vamos a tomar estas florecitas. Se las voy a cortar muy pegadito aquí. Y este alambrito lo vamos a doblar. Para que no se nos salgan estas hojitas verdes. Y se las vamos a pegar aquí en el cabellito. Ya aquí es a tu gusto. Si quieres pegárselas aquí. O si quieres pegárselas de lado. Así. Yo se las voy a pegar así. Aquí arribita. Comienzo con la de en medio. Y una a cada lado. Vamos a colocar el foamy. Y vamos a tomar el esqueleto. Y lo vamos a voltear. Y vamos a marcar de esta forma. Para hacer sus zapatos. De esta parte hacia arriba. Yo le voy a subir como un medio centímetro. Y le voy a marcar todo el contorno de su pie. Y aquí le voy a formar como si fuera un tacón. Y le sigo hasta llegar a la misma altura. Y así vamos a hacer esta otra. Le formamos su tacón. Y marcamos el contorno. Y lo recortamos. Trata de cortar por dentro de la línea. Porque como es foamy. Este a veces lo agarramos. Y nos manchamos las manos. Y manchamos el trabajo. Se los pegamos. Y así queda. Mira. Vamos a tomar la tela. Y se la vamos a medir. Este huesito. Que te quede. Tres centímetros. De los pies. Hacia abajo. Vamos a cortar. Una tira. De quince centímetros. Por cincuenta y cinco. Ahora voy a tomar. El sellador de telas. Y le voy a poner. A todo alrededor. Esto es para que no se nos deshilache la tela. Este sellador de telas. Lo consigues. En las tiendas. Esas grandes. Donde venden todas las telas. Y lo vamos a dejar. A que seque muy bien. Vamos a tomar. Popelina negra. Y vamos a medir aquí. Vamos a hacer un cuadro. Muy pequeñito. A lo que mide. Lo ancho de sus caderas. Y lo vamos a cortar. Por cinco centímetros. Ahora. Lo voy a doblar. Hacia la mitad. Este cuadrito. Va a ser. Para formar un mandil. Recortamos. De esta manera. Para que nos quede así. El sellador de telas. Es para que te evites. El hacer costuras. Colocamos pequeños puntos. Y ya después. Nomás tallamos. Lo dejamos que seque muy bien. El pincel. Para limpiarlo. Nomás se lava con agua. Y mientras se seca. Lo que va a ser el mandil. Y la falda. Vamos a tomar. Popelina blanca. Y vamos a cortar. Una tirita. Lo que mida. De aquí. A lo que son las costillas. Así para envolverla. Y esta se la vamos a pegar. Con silicón caliente. A esta no importa. Que no le pongas. Sellador de telas. Porque va a ir bien pegadita. A la forma de su cuerpo. Vamos a pegarla. Un poquito chueca. Para que nos quede bien. Nomás le vamos a poner. Silicón. Aquí en la parte de atrás. Le cortamos el sobrante. Y lo pegamos. Y vamos a tomar el encaje. Y le vamos a poner. De aquí. Aquí una tirita. Nada más. Este lo vamos a pegar. Por aquí. Por la parte de atrás. Y la puntita. Por la parte de atrás. Ahora vamos a tomar. Las perlitas. Le voy a poner. Su pulsera. Y su anillo. En este. Nomás le voy a poner. Pulsera. Le vamos a poner. Su collar. Le ponemos. Un puntito de silicón. Aquí. Y otro acá. Para que se le vea. Así. Estos palillos. Van a ser. Para hacerle. Un abanico. Y le vamos a cortar. La puntita. Y los vamos a pegar. Aquí en la esquinita. Sostenemos. Para que pegue. Colocamos otro. Y sostenemos. Tomamos otro palillo. Y lo pegamos. De la misma forma. Y le vamos a poner. Un pedacito de encaje. Aquí arriba. Este sí que te mide. Exactamente. Lo de los palillos. Que no te salga. Ni para un lado. Ni para el otro. Colocamos. Silicón aquí. Aquí en la parte. De abajo. Del mismo encaje. Le voy a poner. Un pedacito. Le pongo. Silicón primero. Y ponemos. El encaje. Para que nos quede así. Aquí ya tengo. El pedacito. Que va a ser el mandil. Así nos tiene que quedar. Ahora vamos a tomar. Estas orillas. Y vamos a hacer. Una pequeña costurita. Aquí. De un medio centímetro. Con punto atrás. Para que nos quede. Maciza la costura. Si no sabes. Cuál es esa puntada. Aquí abajito. Te dejo el link. De puntadas. A la hora de ensartar. El hilo. Te tiene que quedar doble. No lo dejes sencillo. Vamos a rematar. Y no vamos a cortar. La hebra. Y vamos a voltear. Le voy a pegar. Este encaje. A todo alrededor. Voy a empezar. Aquí donde está la costura. Enseguida te muestro. Ya que lo terminé. Así nos tiene que quedar. Esta hebra. No la cortamos. Vamos a pasar. La aguja. Hacia este lado. Y dejando. Medio centímetro. De lo que es la orilla. Hacia adentro. Vamos a hacer. Un hilván. Con puntadas. Pequeñas. No voy a cortar. La hebra. Vamos a tomar. El cuerpo. Y vamos a ajustar. Esta costura. Nos tiene que quedar. Por la parte de atrás. Jalamos bien. Y rematamos. Perdemos la hebra. Para que no se vea. Por aquí. Por fuera. Y cortamos. Acomodamos. Y le vamos a poner. Un poquito de silicón. Aquí. Para que no se mueva. Ya ves. Que bonita va quedando. Ahora. Vamos a tomar el mandil. Y vamos a hacer lo mismo. Que hicimos en la falda. Yo aquí lo voy a hacer. Con hilo blanco. Para que se note. Jalamos. Y rematamos. Y cortamos. Y así nos queda el mandil. Este se lo vamos a pegar. Aquí encima. Le ponemos silicón. Y así nos tiene que quedar. Mira. Y estas piezas. Se las vamos a pegar. Por la parte de atrás. Una se la voy a poner. Como si estuviera agarrándose su vestido. Aquí tienes otra idea. Para vestir tus catrinas. Para este día de muertos. Y esta la voy a pegar. De esta manera. Y aquí. Le voy a poner su abanico. Así. Quitamos todas las hebras del silicón. Y así es como nos queda. Mira que bonita quedó. Si les gustó. De favor. Ayúdenme a compartirlo. Pues así es como queda el video de hoy. Espero que les haya gustado. Y sobre todo. Que les sea de gran utilidad. Que tengan un excelente día. Y hasta la próxima. Bye bye. Recuerda que puedes seguirme por Facebook. Y por Instagram. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!